Beijing ha criticado a la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Naismin Pelosi, por los comentarios que hizo con respecto a la región administrativa especial de Hong Kong. China la ha acusado de confabular con criminales radicales violentos. La oficina de comisionado del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Poblar China en la Raya de Hong Kong señaló que algunos políticos estadounidenses han mostrado una pobre moral a un nivel sin sentido. La oficina enfatizó que el pueblo chino compartirá cualquier intento de sabotear la estabilidad y prosperidad de Hong Kong. Estas críticas se produjeron tras los comentarios de Pelosi en apoyo a los manifestantes radicales, al tiempo que criticaba las acciones legítimas de la policía de Hong Kong. Y Pelosi no es la única política estadounidense en interferir en los asuntos internos de China. La exsecretaria estadounidense, Hillary Clinton, también publicó un tuit en apoyo de los manifestantes violentos bajo la excusa de que promueven la democracia. El tuit ha sido ampliamente criticado por otros usuarios de la red social.